¿Cómo conseguí? Para yo comprar mi tanque de oxígeno. Yo tengo que comprar a la semana dos tanques, más o menos. A veces cuando estoy muy malo, nada más gasto uno, las semanas. Pero por lo menos son dos siempre. ¿Y entonces cómo usted se hace para adquirir lo que son los medicamentos, el oxígeno? ¿Quién le ayuda? Yo tengo amigos. Así como les solicite a ustedes, yo tengo amigos que los llamo. Como les digo, miren, estoy en esto y en esto, yo.